ponelo a cargar ok capitanes ok anuncio comercial el que quiera café pase por allá donde está el área de la cocina ahí están repartiendo cafecito si mire la fátima ahí están repartiendo a minutos pero hay quesadillas hay pupusa hay pupusa gratis hay quesadilla gratis hay café gratis y minutos vendidas al menos que le diga al señor que le regale señor que me regale una cuánto es? en dólares 250 bandejas medicina mexicana mexicana anda a ver cómo va la pupusa si ya llegamos los 250 o todavía no ok 250 dólares no 250 pupusas ok capitanes esto se llama conquista bandera y es el último juego del día alegre alegre y todos están como que nada ha pasado prácticamente están con energía y con qué más? con huevos con huevos ok vaya entonces para paterna este es un juego nuevo pero ya lo he visto en los videos de antes ok escuchen bien los viejos como pay les puede ayudar allá paterna y yo creo que ya lo hicieron tienen que planificar cómo va o cuál va a ser la estrategia partimos del muro de allá donde cae el agua en la piscina vamos a elegir cinco hombres tres mujeres por el espacio y van a luchar ¿cuánto le hemos hecho otras veces? cinco siete siete cinco y dos o cinco y tres cinco y tres ah cinco y tres está bien ok regla ah sí cinco hombres tres mujeres por equipo y se puede luchar hasta una línea que va a asignar el árbitro yo les voy a decir hasta dónde pueden empezar a luchar por cuestiones de que la piscina esta a veces está un poquito honda pero este año es la excepción porque está prácticamente pachatoda ok la cosa está así escuchen equipo rosa están distraídos equipo azul está distraído ¿para quién es? para you ok ok van a partir del muro van a salir cinco hombres tres mujeres el juego consiste en impedir que el equipo rival suba por aquella escalera el único punto para salir del agua es esa escalera no pueden salir por ninguna orilla o por otro punto vamos a partir de allá y se van a venir nadando y luchando prácticamente por toda la piscina yo creo que no hay un punto quienes han dado ahí hay algún punto que esté hondo ya vamos a ver donde es el punto ese porque no es que en la salida del agua yo ahí anduve ayer y hasta aquí llega la basura entonces de la salida del agua de la entrada del agua de donde está el palo de ese de ese otra vez lo hemos hecho así pero si no está hondo pues no donde está el palo de tigüilote para allá porque como allí se acuerda que fue donde metimos la pala ahí está hondo pero de la salida del agua para allá de la entrada de este lazo está un poquito hondo pero como si ya ve como donde está el paso de koala si está un poquito hondo es cierto ah pues si va a ser siempre este palo llegando a la dirección de ese palo para acá si de este palo y al otro palo que va para allá entonces vamos a ver de lo que están de ayudantes si me ayudan a pasar una cinta amarilla por favor del tronco de este palo que está aquí de almendro al otro palo que está allá cayéndose ok entonces el juego consiste en lo siguiente ustedes van a empezar a nadar de donde está la cinta amarilla desde ahí para acá pueden empezar a luchar para impedir que el equipo rival logre subir por esta escalera dólares o pupusa es que dólares una cosa pupusa es muy diferente mexicana y vos sabes cómo es esto ay que bruta vaya entonces el que el equipo que logre subir con el primer integrante si el primer integrante es ágil tiene que subir escalando este palo no se vale usar escalera ni nada y si lo logra pasar o subir solo va a llegar hasta donde está la bandera y la va a bajar o agarrarla por lo menos de ese punto donde está el tiro para arriba ya no pueden jalarle el pie a ningún integrante pero si van todavía por ahí lo pueden jalar a jalonear y también se puede trabajar en equipo que quiere decir que allá pueden tener a un defensa que esté impidiendo que los rivales suban y a la vez permitiendo que el equipo rival o el equipo suyo pueda subir acá abajo también pueden tener un defensa que esté impidiendo que el equipo rival suba o sea por ejemplo llega un gordo como Macumba Macumba lo pueden usar como defensa pero el subir no va a poder entonces él tiene que estar como defensa y el ágil tiene que subir el árbol así que es cuestión de estrategia como nosotros no se puede ahogar no se puede sumir en el agua no se puede dar codazo así no se puede dar patada no se puede meter al sumergir el agua como para estimar al rival se puede abrazar se puede abrazar pero de una manera que no le quite la respiración vienen cansados y codazos así no vale así no se vale codazos ok también el dinero es faltan 16 para 16 bandejas para los 250 ¿cuánto valen las pupusas? un dólar la bandeja entonces no son pupusas no son 250 pupusas faltan 16 si faltan 16 esos son dólares no pupusas ¿cuántas pupusas van? ¿cuántas pupusas van? no sé cama pero faltan 16 bandejas para que se hicieran los 250 dólares 250 dólares son 500 pupusas 250 dólares son 500 pupusas y si faltan 16 banderas multiplicadas por 2 son 32 ¿cuánto? 16 por 2 niña Lidia 16 por 2 16 16 niña Lidia que no usted la tiendera vieja ok 16 ok 16 bandejas por 2 son 32 pupusas y 500 menos 32 te lo dejo de tarea eso es lo que falta pupusas ok entonces me informan aquí que solo faltan 16 por 2 pupusas para que se acaben los 250 dólares de blanca verdugo entonces que sigan que sigan haciendo más si porque de ahí del dinero que tenemos que dice para combate ahí también hay otro que dice choco hay uno que dice también para alimentación parece bueno pero ahí hay para combate está bien vamos a ver no pero los invitados que todavía quieran seguir comiendo pues que sigan dándole pero cabal pero no para llevar solo para comer aquí entonces equipo les vamos a dar oportunidad para que se reorganicen aquí no hay monedas ni nada porque aquí todos parten del mismo tiempo yo pito y todos avanzan ok 5 hombres 3 mujeres 8 total allá se van a mezclar uno uno y uno y no se vale tocar hasta que llegan acá si ahí cabal 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 ahí era ahí era ahí era vamos allá pues vengase escuchen equipo rosa que aquí tienen una duda no es que eso es lucha ya no poder de casualidad agarrarlo poder pasarle tocando así pero se llama roce pero no nadando y caminando porque hay una parte ahí que está hasta aquí de hasta que pase la línea amarilla ok chira en el dedo bien malo como bien o mal me siento bien mal porque no tenías que haber caído la gordura tiene que ver su equipo la necesita mamá quien dice cabal carmen vos vas en este vos vas en este juego sos el arma secreta sos el arma secreta en este juego si ustedes ganan este ya saben que se van 5 a 2 5 a 2 5 a 2 una gran ventaja y buena ventaja pero si ellos ganan solo sería un punto de diferencia para mañana o sea que prácticamente como que nada ha pasado si es que es lo que ustedes tienen que buscar ellos van a mandar al diablo el diablo ya no es lo mismo paterna son dos mayores de zapadilla pero que cosa ok ok a donde estaba hola 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 anuncio comercial hemos encontrado una bomba no perdón hemos encontrado un teléfono y ropa que estaba en aquella en aquella área de allá y por donde estaba la cocina la niña consola la tenía por ahí guardada ah pues ella la tenía guardada por ahí ok ella puso la bomba entonces vaya a donde tenía la cabeza jajaja